Hablamos de responsabilidad parental con Natalia Sanmiguel que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, cada jueves un tema distinto. Este para mí es uno de los más elegidos siempre por los televidentes, gente que tiene consultas para hacer, ya para erradicar ciertos términos que el nuevo código ni siquiera los menciona. Claro, tal cual. Responsabilidad parental, ya no hablamos más de tenencia compartida, pero sí seguimos hablando de cuota alimentaria. Sí, hablamos de... Cuando hablamos de responsabilidad parental, hacemos referencia, digamos, al conjunto de deberes, derechos y obligaciones que tienen los papás con respecto de sus hijos. Bien. ¿Sí? Los mismos padre y madre. Mamá y papá. Siempre la responsabilidad parental, lo que antes en el viejo código se llamaba patria potestad, ya hace muchos años, desde el año 85, que está la ley que prevé que la patria potestad es de ambos papás. Antiguamente, quien tenía la patria potestad de los chicos era el papá. Con la sanción del nuevo código civil, desde el año 2015, nace este nuevo término, se incorpora este nuevo término a la legislación y justamente cuando cambian las situaciones, de hecho, de la familia, un matrimonio se divorcia, una pareja se separa, hay que organizar todas estas cuestiones que hacen a la responsabilidad parental, que son el cuidado personal, a cargo de quién van a cuidar, a cargo de quién van a quedar, va a quedar el cuidado de los hijos, el régimen de comunicación, esto es organizar cómo va a ser el contacto de los chicos con el papá que no van a convivir y la cuota alimentaria. Bien. Todo esto, en lo posible, si se puede hacer dentro de una mediación, en buenos términos, poder... Lo ideal es que las partes puedan, digamos, tener un diálogo, claro, dentro de la armonía que se pueda, luego de una situación de ruptura y tratar entre las partes de poder acordarlo. Eso sería lo más conveniente, digamos. Eso sería lo ideal, pero la realidad es que muchas veces las separaciones no son muy amigables... En buenos términos, claro. Y esto lleva a una mediación en principio... Sí, en principio a concurrir, a buscar un patrocinio, un asesoramiento jurídico para que la persona, ambas partes, digamos, estén asesoradas en función de qué es lo que hay que organizar con respecto de estos temas. ¿Sí? Patrocinio a través de un abogado, el que tenga recursos y el que pueda afrontar el gasto y las personas que carecen de recursos para pagar un abogado particular, concurriendo a la Defensoría Oficial, donde se les brinda, digamos, toda la asistencia en cuanto al asesoramiento y la continuidad del trámite. Bien. Si las partes no se pueden poner de acuerdo, inevitablemente hay que continuar en la instancia siguiente, que es solicitar una audiencia de mediación a los fines de sentarse en un centro de mediación con un mediador e intentar ver qué posibilidades hay entre las partes de que se puedan poner de acuerdo. Ponerse de acuerdo ya no es solo ponerse de acuerdo en la cuota alimentaria, sino en esto que decís, ¿no es cierto? En todo. En todo. En todo. Lo que hay que poner... Cuando uno, digamos, cuando cambia la situación de hecho de la familia, hay que organizar todas estas cuestiones. Incluso hasta con quién pasa en Navidad, digamos. Todas. Todas las cuestiones. O sea, cuando uno dice, bueno, el cuidado personal. ¿Cómo va a quedar el cuidado personal de los chicos? O sea, la nueva legislación, digamos, el nuevo código, prevé que lo que antes se llamaba tenencia, que no existe más tampoco ese término. No existe más la tenencia, claro. El cuidado personal es compartido indistinto de ambos papás. No solamente por tener al niño con uno o con el otro, sino por el hecho de afrontar verdaderamente la obligación del cuidado. Que no quede como una carga sobre uno o sobre el otro cuando hoy ambos papás están insertados laboralmente, tienen que salir a trabajar, tienen que ambos cubrir las necesidades alimentarias de los chicos, porque la cuota alimentaria también la afrontan ambos papás. Claro. En la misma proporción. Tal cual. Y esa cuota alimentaria que se... Hoy todo es más parejo que nunca, digamos. Sí. La realidad es que tendría que estar en una paridad. Siempre va a haber algún desbalanceo, pero bueno, lo ideal sería que ambos asuman, digamos, las cargas, tanto papá como mamá, porque volvemos a primero mismo, ambos papás trabajan, ambos papás tienen sus actividades, o sea... Sí, tienen la misma responsabilidad. Ambos son padres. De que los chicos no varíen la situación, de hecho, que tenían antes de la ruptura o de la separación o del divorcio. Bien. Sí. Términos que se erradicaron en el código, como el tema tenencia, por ejemplo, y otros que tenemos que erradicar nosotros. Las mamás diciendo, ay, no, porque el papá me ayuda. Claro. No, el papá se hace cargo, junto conmigo, de las obligaciones que hacen a los chicos. Tal cual. Sí. El tema de la tenencia, más que nada, fue como una cuestión de... Cuando uno hablaba de tener, era como que trataba de... Trataba al chico como objetos, trataba a los hijos como objetos. Y la idea es justamente los chicos hoy son sujetos de derechos. Tenemos incorporados a nuestra legislación las convenciones internacionales, una de ellas, la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y se consideran acá en este momento? El que las convence. Digo, va padre y madre a una mediación discutiendo todas estas cuestiones. Si el niño, la niña, no quiere estar tanto tiempo con uno o con otro, se discute el mismo. Justamente, uno de los derechos que prevé justamente la Convención que está incorporada en nuestra Constitución Nacional y a su vez, es eje en todas estas materias, digamos, de cuestiones de familia, es que el niño pueda ser escuchado. Sí, sí. Y es una obligación, o sea, es un derecho del niño y es una obligación del juez. Que también, bueno, entiendo que los jueces analizan, digamos, cuál es la cuestión concreta. Cada juzgado tiene un equipo interdisciplinario compuesto por un psicólogo, un psicopedagogo y un asistente social que también son las personas que, digamos, asesoran al juez en toda esta cuestión de si es conveniente o no. O sea, hay una determinada edad también donde los chicos pueden autodeterminarse, pero no es lo mismo escuchar a una criatura de tres, cuatro años que escuchar a un adolescente. Seguro. Sí. Natalia San Miguel está aquí con nosotros como cada jueves. Hablamos de distintos temas legales. Bueno, mucha gente del otro lado haciendo sus consultas. El jueves de la próxima semana vamos a ver si podemos ir respondiendo a cada una de ellas. Porque la verdad cada vez que se van, los jueves pasa lo mismo. La gente después empieza a hacer sus preguntas. Y sobre todo aquellos que no tienen ningún abogado en la familia, algún amigo. Bueno, en principio... Cualquiera puede concurrir, el que quiera consultar, concurrir al colegio, se les brinda el listado de los profesionales que intervienen en cada materia. Y si no, como te decía, en la Defensoría Oficial todas las mañanas creo que trabajan con un sistema de turnos, pero bueno, también se evacúan las dudas.